Bueno, primera salida Hola, ¿cómo se llama este para abajo? Ahora vamos a ver Como no nos sale el nombre, lo dejamos aquí abajo Ayudando Bueno, aquí sin avisos de exclusión tenéis un autobús que va al centro de la ciudad Es gratis Y es gratis Y lo pone El primer Este es el autobús, vamos a verlo que se llene Y ya nos lleva al centro Es totalmente gratuito A ver, ¿qué tal es? Sivitavecchia Sivitavecchia Lo primero que nos sorprende es que nada más hay del puerto No hay oficina de turismo Es algo que... Que raro, normalmente en todos los puertos Solo hay una oficina de turismo nada más salir Recordar un mapa Y podéis, os dicen que ven en la ciudad O que ven en el pueblo en el que Atraque el barco Así que aquí, pues es lo diferente Así que bueno Vamos a explorar por nuestra cuenta Nada más tenéis que salir del puerto Donde os deja el autobús gratuito Y coger todo recto Hasta la sección de tren Bueno, aquí la vaca Hay una tienda preciosa Ah, de cosas de Navidad Hola Venga, vamos para adentro Bueno, no sé cómo se verá Porque esto es poquito oscuro Pero la verdad es que es bonita Al final hemos encontrado la oficina de turismo La tenéis aquí, mira Cogeis Donde os deja el barco Cogeis toda aquella recta Y llegáis hasta aquí Esto es el principio del puerto Y ahí en aquella caseta Que veis ahí dentro de los árboles Ahí tenéis la oficina de turismo Pero la misma oficina de turismo Ha dicho que no hay nada para ver Así que vamos a ver un poco el puerto Y nos vamos al barco Nos han dado un mapa en italiano A ver El mapa Pero ya nos han dicho ellos Que no hay nada para ver Un museo, una calle La catedral que ya la habíamos visto nosotros Y vamos a ver un paseo por aquí Porque no veo un poco el aire Pero No hay nada que La pena que un puerto Tan cerca de Roma Sea tan aburrido Bueno, las vistas son chulas Que se me cae la cámara Que me caigo yo Y eso hay una foto muy chula La realidad está chula Una época de bañarnos Está muy cómoda para andar Casi no hay piedras Bueno, otra parte para ver Aquí tenéis La playa El espigón La maca Ahí al fondo Al fondo Al fondo está el crucero Así que bueno Ya casi hemos terminado ¿No? Por hoy Hacen fotos y ya está Vámonos Aquí no hay mucho por ver Así que si no bajáis No os perdéis mucho Pero Merece Merece la pena Porque sale una foto muy bonita ¿Alguna recomendación? Dios en Roma Esta es la fortaleza de Miguel Ángel Vamos a visitarla Solo se puede visitar por fuera De las pocas cosas que podemos visitar Vamos a ver Esta es Podemos decir que hay dos cosas En este puerto para ver Esta fortaleza La catedral Y esta La verdad es que la mordilla es bonita Bueno, la fortaleza Yo creo que nuestro viaje por este sitio acaba aquí Sí Vamos a ir al museo gratuitito No nos llama nada la atención Ni siquiera nos ha sabido hacer de crear el museo Hasta la próxima parada Bye bye Vuelta No más tardes ni una hora en la idea Nada Muy poquito tiempo y ya estamos de vuelta